Hizkiah sostenía De que Hametz El Hametz La Torah cuando dijo la prohibición De comer Hametz Dice Ayer está en el design ¿Cómo dice el Pazuk? ¿Tienes acá? No va a ser comido el Hametz Entonces Hizkiah dijo No va a ser comido el Hametz No me está hablando de la persona que no puede comer Hametz Está hablando que el Hametz No puede ser comido El hecho que la Torah me cambió Y no me dijo No podés comer Hametz Y habló el Hametz No dice el Lotojal Hametz No dice el Lotojal Hametz O Lotojelú Lo de Ajel me está hablando Sobre el producto, sobre el Hametz Entonces aprende Hizkiah El cambio que hizo la Torah en el verbo Me está significando Que la prohibición en el Hametz Es una prohibición Completa No solamente de comer Sino también de cualquier tipo de provecho Que es comparable con comer No se puede vender No se puede regalar Etcétera No se lo puede tirar a un perro Ningún tipo de provecho Hay que exterminarlo Salvo que después vengan En el caso de la Nebelá Que viene a permitir No, no necesita Porque Hizkiah que dijo Solamente cuando dice el Loiagel Si dice el Loiagel Prohíbe todo Salvo que después venga A permitir En el caso de la Nebelá Pero no dice el Loiagel Dice el Lotojal No necesito que la Torah Me venga a permitir Pero para quien es Que después dice No interesa Si dice Loiagel Muy bien Muy bien Le discute a Hizkiah Loiagel Loiagel Dice no Perdóname No hace falta que diga Loiagel Cualquier tipo de configuración Del verbo Agilá Incluye cualquier Prohibición de Aná Todo lugar donde la Torah dice Loiagel Lotojal Lotojelú Cualquier tipo de provecho Está prohibido Todo lugar donde la Torah dice No lo podés comer Está diciendo No podés tener provecho No se puede vender No se puede hacer nada Excepto En los lugares puntuales Donde la Torah En la prohibición De Agilá Después te dijo Te dejo venderlo Te dejo regalarlo Te dejo hacer algo Esto dijo Rabiaba ¿Está bien? Y puntualmente La discusión de ellos Inició en el Hametz O sea Sobre el Hametz No hay discusión Porque la Torah dice Loiagel Hametz Entonces Hizquiao dice Loiagel Hametz Hametz no se puede tener Ningún tipo de Aná Pero ¿Por qué? Porque dice Loiagel Rabiabao dice No se puede tener Ningún tipo de Aná Aunque no diga Loiagel Si hubiese dicho Lotojal Tampoco se puede tener Aná ¿En qué van a variar? ¿En qué van a discutir? Hizquiao y Rabiabao No en Hametz En las demás prohibiciones De la Torah Que está escrito Lotojal O Lotojelu Y no me dio Ningún permiso Para comercializar Según Rabiabao Es una prohibición completa Todo lo que era la Torah Te prohibió comer Te prohíbe también Comerciar Según Hizquiao No Si te prohibió comer Te prohibió comer No te prohibió las demás cosas Pero lo que continúa La Gemarao Es un dafi medio De Gemarao Que me trae Cada lugar y lugar Que la Torah Me dijo Lotojal Que básicamente Según Hizquiao Se puede vender Y según Rabiabao No Pero me trae Varios lugares Que la Torah Me dijo Lotojal Y la Gemara Aprende Por algo puntual Del Pazuk Que en ese caso No podés Comerlo Y si podés Tener Aná Por ejemplo En el caso de La sangre Sabemos que la sangre No se puede comer Y el Pazuk dice Alahares Tishpehenu Kamay Sobre la sangre Dice La sangre La tenés que tirar Sobre la tierra Como el agua Y dice La de Marat Kamay Así La sangre Es como el agua Así como el agua Si querés la podés tomar La sangre O sea podés tener Aná La sangre Te prohibí Consumir Pero Aná Te permito ¿Por qué dijo El agua El agua No podés tener Aná El agua Si La sangre Te la comparé Con el agua Así como el agua Podés tener Aná La sangre Podés tener Aná ¿Está bien? Entonces ahí La de Marat Empieza a analizar Para uno y para el otro ¿Qué es Tishpehenu? Tishpehenu 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 Está hablando ahí De la Yejita Cuando se le hace Yejita A un ave Una gallina Había una misa De Kisui Adama Hay que tirar la sangre En la tierra Y taparla con tierra Entonces Pero cuando la Torá Te dijo Tenés que tirar la sangre Te dijo Tenés que tirarla Como el agua Entonces la de Marat Entiende que hay un Hay un aprendizaje Del agua Así como el agua Podés tener Aná También de la sangre Podés tener Aná Y así de varios lugares Que la Torá Te prohibió Consumir La de Marat Aprende De parte De los Pesukim Si te permito También la Aná O no te permito También la Aná Dentro de todas Estas prohibiciones Y las de la Yot La de Marat Me trae El caso De los Yeratzin ¿Qué son los Yeratzin? Los reptiles Las alimañas Están prohibidas De consumir Y que nosotros Estudiamos en la Mishnah Que decía Está prohibido Comercializar Con Yeratzin En la Mishnah Que estudiamos El otro día Decía No se puede comercializar Etcétera Y después decía Si a un cazador Pescó Y en la red Dentro de los peces Salió un calamar Lo puede vender Si te permite vender Entonces la de Marat Va a analizar Ese caso Puntual Si ahí dice Con respecto al Yol O Yeratzin Dice aparentemente La palabra Agilá No lo podés comer Según Rabi Abau Si no lo podés comer No lo podés tampoco Comercializar Entonces ¿Cómo podés ser Que me permites Me permitís Que si la Torá Te prohibió comercializar Si en la red Salió un calamar Me permitís Hacer comercio Con ese calamar Si es una prohibición De la Torá No hay Uy haram Salió de casualidad Si no se puede No se puede ¿Se entiende la pregunta? Ahora vamos a leer Adentro ¿Entendiste? ¿Entendiste la pregunta? Muy bien Vamos a hablar adentro En la Gemara En la fotocopia Página 3 De la fotocopia Una página más Tengo que buscar Uno más grande Bueno Buscá Gemara Pesajín La página 3 De la Gemara En la segunda columna Justo en la mitad De la página En la Gemara Justo en la mitad De la página El renglón Dice Mashma Beare Yeratzi Ahí Mashma Beare Yeratzi Ahí ¿Tenés vos? Sí Muy bien Está acá ¿Quién tiene? Mi papá ¿Vos tenés la fotocopia, papá? Sí Pero estoy tratando De ubicarlo Ya está Mashma Contar ¿Verdad? Empezá Pero decime Pero decime ¿Dónde estás? ¿Estás en la Gemara Donde está Jafgima La Mudale Sí, sí En Jafbet Jafbet Amudet ¿No? Bueno En la 3 En la que está enfrente Que es Jafgima La Mudale Ah, bueno Ahí Justo en la mitad De la página El renglón Dice Mashma Empieza con la palabra Mashma Beare Yeratzi Bueno Dale Pregunta ¿Qué es la Gemara? Beare Yeratzi De Rahamaná Amar Yekets U Loiahel Con respecto a los reptiles El Pasuk dice En Perayat Sheminí Donde habla todo el tema De Kashrut Dice Be yekets Gung Loiahel Los reptiles No los Son Yekets Son algo feo Loiahel No los podés comer Loiahel Y según Rabiabau ¿Qué es Loiahel? No podés hacer nada Tampoco lo podés vender Porque dice Agilá Betran Y estudiamos No solamente para Rabiabau Esta pregunta va a ser también para Hizkiah Porque Hizkiah dijo que la palabra Yeahel Lotojelú Es solamente Agilá Pero Yeahel Es lo mismo que el Hametz Yeahel Me está diciendo No podés tener ningún tipo de Aná Utilizó la Torah La misma palabra que en Hametz No dice Yeketsu Lotojelú Dice Yeketsu Loiahel La misma palabra que en el Hametz Que ahí Hizkiah reconoció Que el Yeahel Es abarcativo A todo tipo de Aná Entonces pregunta La de Mará Beare Yeratzim De Rahaman Amar Yeketsu Loiahel Betran Y estudiamos Zayadeh Hayabe Ofot Bedagim Yenizdamenula Em Minim Temeim Los cazadores Los pescadores De pájaros De animales O de peces Que se le presentaron Minim Temeim Alguna especie Impura Mutarim Lemohram Lenohri Tienen permitido venderlos Entonces ¿Cómo me lo dejaste vender? Si el Pazú dice Loiahel Dice Lai Mará Yane Atam De Amar Kená Lajem Es distinto ahí Porque el Pazú Dice Lajem Ven que lo voy a buscar justo El Pazú que es Vayikla Yudalef Yudalef Miren como dice El Pazú Yudalef Y el Pazú Nudalef Al final ¿Lo ves León o lo ves ahí? No A ver Hoy ya veniste No te podes ir Hoy ya estás Vení 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 Javier Javier Vení Ya estás acá Muy bien El Pazú dice Hay otro Pazú que dice Algo despreciable Va a ser para ustedes La de Amará dice ¿Qué es Lajem? Para ustedes Está diciendo la Torah Aunque acá te dice Yajel Que te prohibí comerlos Y que normalmente Yajel Incluye Todas las prohibiciones Acá te dice Javier Lo despreciable Va a ser para ustedes Y uno normalmente Que entendería Va a ser despreciable Para vos La Torah está diciendo Va a ser para vos O sea No lo podés comer Pero podés usarlo Para vos Podés usarlo Para venderlo Podés tener Aná Porque yo creo que es despreciable Despreciable es el concepto De todo lo que es Tamé No se puede Todo lo que es Tamé Es jekets Es despreciable Pero en un lugar me dijo Jekets U Lo yajel Lo yajel Lo despreciable No lo podés comer Y lo yajel Nosotros ya explicamos Que tanto para Jizquia Como para Bia Báú Significaba No podés hacer nada Entonces pregunta La de Amará ¿Cómo ha sido? Yabayu es lo mismo Es lo mismo En este caso va a ser lo mismo En realidad Jizquia Dijo Cuando dice lo yajel Prohíbe todo No Cuando dice lo yajel Prohíbe todo Cuando dice lo tojal Es Prohíbes Solamente comer Rabi Abau dice Siempre te prohíbe todo Lo yajel Lo tojal Lo togelu Prohíbe todo Acá que dice lo yajel No hay discusión Entre Rabi Abau Y Jizquia Porque dice lo yajel Todos están de acuerdo Que es una prohibición Total ¿Está bien? Entonces dice la de Amará Si en todo lo que dice Tame 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 Después la de Amará dice Yeketsu Lajel Es un yeketsu Es algo despreciable Es algo feo La Torah dice Yeketsu Lo yajel Todo lo que es despreciable No lo van a comer Y dice la palabra yajel ¿Qué entendés? Que tanto para Jizquia Como para Rabi Abau Está prohibido De comercializar No se puede comercializar Porque dice lo yajel Lo yajel No podés hacer nada Entonces cómo puede ser Que a un cazador Que en la red Le apareció A un pescador Le apareció un calamar Me permita venderlo Y vos De casualidad Casi un calamar Dice la Mishnah No es que trabajas de esto Vos pescás salmón Y apareció un calamar Podés vender el calamar Sí Porque Cayó Cayó Si sería prohibido De la Torah Vos me das permiso De venderlo No se puede Supongo un caso De que por ejemplo El tipo es el pescador Y de repente Quiere pescar salmón Tira la red Y de repente Por la marea Por la corriente De repente Cuando salgas Se gastó la mayoría Se gastó calamar Es lo mismo Yo pongo un ejemplo Con eso quiere premiar Y valorar al trabajador Porque si el trabajador va No tiene Intención De pescar calamar Pero pescó No le puede decir Tiralo Laburaste al fadi Muy bien Eso está perfecto Si no no va a ir a comer No va a ir a buscar su comida Eso yo no puedo entender Si es algo de los jajamín Que los jajamín ponen el parámetro Pero si la Torah te dijo No se puede No se puede Es como que uno dice Mirá no consigo trabajo Todo lo que hago Y me dice Tengo que trabajar De lunes a sábado Y vos ¿Qué querés? Que no trabajes? Tengo que trabajar en Shabbat La Torah no quiere que trabaje No se puede trabajar en Shabbat Si es una prohibición de la Torah No digo Uy pero no consigo otra cosa No se puede No se puede En un momento dijiste Que también el que fue a cazar Y vio un animal Que le permitió De forma casual Pero eso no es casual ¿Por qué? Porque yo lo estoy matando A propósito Yo lo veo En lo mismo Si se te presenta La red es diferente Y no puedo elegir Por eso ahí Había más croquet En ese caso Había más croquet Igual es lo mismo Si vas a cazar No es como el medio mundo Que saca No, no, no Vos lo ves a ese Que no podés Pero es una oportunidad No la podés perder Es como cazar Verlo es como cazarlo Pero La Mishnah Para el que permite Vas a cazar un animal No hay que pasar No, puede ser mucho Sí, pero La Mishnah esa Que está permitiendo Al que caza Porque se le presentó Es a uno Que no es cazador Vos estás de viaje Y en la mitad del viaje Uy, mirá que apareció Que lo caso Como se le presentó La Mishnah lo dejó Jajamim Dijeron no Esto no es una oportunidad Si uno trabaja de esto No trabaja de esto No es una oportunidad Una oportunidad Es para que el trabaja de esto Y de repente Apareció un animal Uy, se te presentó Y después lo puede comercializar Y lo puede comercializar Todo esto Me entra la misma pregunta Si vos me decís Que la tradición Loía de Agel Y vos Todos entienden Tanto Gisquiao Como Rapiabao Entienden que Loía de Agel Está prohibido comercializar Porque no podés tener Ningún tipo de provecho ¿Cómo puede ser Que la Mishnah me diga Si se presentó Si se le apareció Si salió en la red Como fue Sin querer Te permito comercializarlo Para valorar el trabajo Y para que no lo tenga que tirar Si, pero esto es una Provisión de la Torá Si dice Loía de Agel ¿Cómo puede ser Que me permite? Dice no Porque tengo otra De la Shai mismo Que dice Al Shekets La Torá lo nombró Y dijo Sheketsu Lachem Sheketsu Lachem Va a ser despreciable Va a ser para ustedes ¿Sí? Entonces aprende La Gemara Lachem Te está diciendo Que va a ser tuyo No te dejé comerlo Pero te dejé Que sea tuyo Para comercializarlo Porque para el otro No es despreciable ¿Eh? Porque para el otro No es despreciable No, para el goino Y es tuyo Lo podés comercializar Es como Para la parte Como Yo también Puedo tranquilamente entender Que si es despreciable Para mí La parte de la Te hablo Que para mí También es despreciable También comercializarlo Pero por eso También le dio la palabra La Gemara La Gemara La Gemara La Gemara Cada vez que aparece La Torá La Gemara Es una de las ya especiales La Torá te dice De ustedes Es la Gemara Es de ustedes Hablando vos ¿Sí? ¿Qué te dice tuyo? Porque otra cosa No es tuyo Lo tenés que tirar No puede ser nada ¿Sí? No puede ser nada Pero en la parte detrás Es especial para ustedes Yo puedo Tranquilamente Puedo agarrar eso Peor todavía Es especial para ustedes No puedo ni comer Ni comercializar Pero ya te lo dije Lo dije a la Gemara Que no lo podés comer Ni comercializar ¿Para qué te agrega ahora La Gem? Para decirte La Gem La Holstor La Gemara Podés usarlo Para lo que necesites Menos para consumirlo Ahora la pregunta Viene para el otro lado No entiendo Si ya me decís Que hay un pasú Que dice La Gemara Que lo podés vender ¿Por qué me sirve Diabal? Si te apareció en la red Déjame ir acá A hacer calamares Si la otra vez me dice No puedo comer Calamar Pero me dice la Gem Me dice que Puedo comercializar ¿Por qué no me dejas comercializar? Déjame Se dice ¿Por qué no me dejas comercializar con todos estos Shekets? Se la demará Yaneaja de Amar Queda Ijiú Baviatan Ijiú Acá distinto Que la configuración del pasú Es muy rara Dice La palabra Ijiú ¿De qué palabra viene? De Ayá De Abiatán De presente Futuro O sea De El futuro Pero que me habla De estar Sería el famoso verbo ser o estar Estará Va a ser para ustedes Algo despreciable O sea En el caso Que Estás sin querer Estará para La Torá misma Es raro Es uno de los casos Que la misma Torá Que de un Lejatejilá Y un Bediabal ¿Sí? Normalmente uno dice Bueno ¿Qué es Lejatejilá Bediabal? Y hay opinión así Hay opinión así Lejatejilá Cuídate Bediabal te permitió Este es un caso Que la Torá Te dijo la siguiente configuración Sheketsu Loiajel No Es un Sheketsu No lo podés comer Como la palabra Loiajel Normalmente incluye Todas las prohibiciones También de tener Aná Y acá la Torá Que lo quería permitir De tener Aná Te dijo Sheketsu La Jem En La Jem Te permite tener Aná Pero la palabra Y un Te dice Solamente Lejatejilá Ir a comercializar Con este tipo de animales ¿Sí? Entonces son tres palabras Entre las tres Terminan dando La configuración De la Aná Del Sheketsu De los animales Impuglos ¿Qué es la configuración? No lo podés comer Lo podés El Bediabal Si te apareció En la red O si te apareció Podés casarlo Y comercializarlo Lejatejilá No podés dedicarte A este tipo de trabajo ¿Está bien? Esta es la configuración Ese IUD Te enseña todo Claro Te marca el Bediabal Lejatejilá Prohíbe todo Entonces Cada vez que Allem Quería prohibir Algo De comer ¿Cómo te digo Que no podés comer? No lo comas Pero si vos Entendés Rabiabal Que cada vez Que yo te digo No lo comas Te estoy prohibiendo También venderlo ¿Cómo hago Para decirte En el ayón De la Torah No lo comas Pero si te dejo Venderlo? Entonces ahí Te tengo que decir No lo comas Tiene alguna palabra Extra Que te permita No tengo otra forma Porque no lo comas Pero vos entendés todo Ahora para Hizkiah Hizkiah dice Mirá Cuando Allem Quiere prohibir Todo Usa la palabra Yehahel Cuando quiere prohibir Solamente comer Dice Lotojal Lotojelú No dice Yehahel Se pregunta A la de Mará Acá entonces Se te dice una ensalada Hizkiah Si vos me estás diciendo Que Allem En el caso del Sheketz Te prohibió Solamente comerlo Pero comercializarlo Te lo permitió Porque dijo Lajem Para quien Se complicó la vida Y dijo Lo Yehahel Quería Lotojal Si Lotojal Es prohibición de comer Lo voy a repetir De vuelta ahora Porque fue muy mareado Hizkiah Como dice Yehahel Tojal Es solamente comer Entonces Por lo mismo De De Bediabadi De Catecula Por eso dijo Yehahel Está bien Pero eso lo aprendiste De la palabra Yehulahem Si No me digas Decir Yehkitz 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 Para que necesitas O sea El IU Es lo que me marcó Le Catecila Bediabadi Viene a reforzar lo mismo Si dice Solotohal Lotojilu Vos ya entendés Que podés Venderlo libremente Sin Catecila Y sin Bediabadi Vamos a ver Quien lo va a contestar El hecho Que diga Yohal Viene a reforzar El IU Que Bediabadi Que si Que me lo dejó Bediabadi Y no Le Catecila Voy a repetir Lo que va a preguntar La Gemara Estoy tratando Mientras lo explico De pensar un ejemplo Para que se entienda La pregunta Pero primero voy a decir La pregunta Sexual Yizkiyab dijo Cuando a Gem Te quiere prohibir Todo También comercializar Te dice la palabra Yeahel Cuando a Gem Te quiere solamente Prohibir comer Y permitirte Comercializar Te dice Tohal No dice Yeahel Dice Tohal O Tojilu Muy bien De repente acá A Gem dijo Yeketsu Lo Yeahel Los animales También Son despreciables No los podés comer ¿Qué palabra Utilizó Yeahel? Que Yeahel Todo Lo digo todo Pero después A Gem Lo estoy haciendo Animadamente Se arrepintió No se arrepintió Para que sea divertido Y dijo No, no, no No es que No lo vendas Acá te quiero decir Que no lo comas ¿Cómo hago para decir Que no lo comas? Si ya dijelo Yagel ¿Sabes qué? Yeketsu La Gem El La Gem Te vino a decir Te dejo venderlo Te pregunta la de Maraj Y dice Esperá En vez de decirme Yeahel Que te prohíbe todo Y el La Gem Que te permite venderlo Decime Lotohal Si Lotohal Es solamente Te prohíbo comerlo Y no venderlo ¿Para qué haces El Ida y Vuelta? Para Ramíamau Entiendo que necesita El Ida y Vuelta Porque no tiene otra forma De escribirlo Porque todas las palabras De Agilá Prohíben todo Entonces cuando te quiero Prohibir comer Automáticamente Incluye la Na Por eso necesito En la Gem Pero para Hizquiao Que tenés dos verbos Tenés Yagel Y togelu Entonces Usá Tojal Para que usá Yagel Por eso es lo mismo El Tojal ¿Qué hago? ¿Cierro? No, pero bueno Pregunta El Tojal Es más débil Entonces si te dice Tojal Se puede entender Como que Es solamente comer Y después Y la venta Se puede dejar Tejila Pero acá la pregunta Es que Acá lo que le pregunta Podés ir a cazar O podés ir a pescar Deja Tejila La pregunta acá Para comerciar Disculpame Acá la pregunta Se le hace a Bayu A Xixiao Porque en el caso De la Gem No usó la palabra Tojal ¿Cierto? Eso es lo que le pregunta A Bayu A Xixiao ¿No? La Gemara En realidad Pero sí Bueno La Gemara La pregunta Que se le llamara Es Se la hace a Xixiao Sí Se la puede dar A Bayu ¿Por qué en el caso Este de la Gem No usó la palabra Tojal Sí Perfecto Esa es la pregunta Y no necesitaba a la Gem Listo ¿Y qué contestó a Xixiao? Bien Xixiao Y no da ninguna vuelta Dice Xixiao Justamente Tamá lejá a Xixiao Tamá didí Ná me me ajá Que no, no, no De acá yo aprendo Mi concepto De acá yo aprendo Que la Praia y a Gel Es la única Que te prohíbe comercializar Ya se le di por qué Porque ya está Como acá La Torá Que tuvo que decir Que dejó venderlo Quiere decir que Y a Gel Prohibía venderlo O sea que de acá aprendí Hay dos lugares en la Torá Que dice Y a Gel Y te permite vender Dos lugares ¿Cuál es? Uno es Hametz Y otro es Sheketz Dice Xixiao De todos lugares Son los dos lugares Ejemplificadores Que me enseñan a mí Que cada lugar Que esté escrito En la Torá Y a Gel Si no hay permiso Y a Gel Incluye Prohibición de venta Dice Xixiao Yo te lo aprendo De acá Y acá es el lugar Donde yo lo aprendí Todo el resto De los animales Si dice lo y a Gel Te prohíbe todo Si dice lo tojal Te prohíbe solamente Comer Escuchame Empieza ¿Cómo dice? Lo y a Gel Y no tiene permiso Lo y a Gel Y no tiene permiso Hay un caso El de Pesa El de Pesa Dice lo y a Gel Y prohíbe todo En Sheketz Lo y a Gel Con permiso Para venderlo Por el a Gel Pero es diferente Igual Pesa ¿En qué? No, que son Productos que No están perdidos Solas a semana Está bien Imagíname Hay un caso Lo y a Gel Que no te permita No, pero No Los que trae La de Marada acá No hay No, hay un montón De prohibiciones No, no Pero ese porque Sangre Todas las cosas De los porbanos ¿Eh? Porque no dice Para Histiau Te permite Porque no dice Lo de A Gel No, pero la sangre Porque te dijo La comprar con el agua Punto No, no, no Por eso Ahora Puedo hacer una consulta Así ya me terminé O sea, y de esta forma Tanto lo de Abago Como Higiau Están correctos Para Abago Sí No, no También para Abago Y para Higiau Para los dos Si les cerró todo O sea, no Perfecto En la GEM Yo como que lo interpreté De otra manera Pero me parece que no está Que en ningún lado Es una expresión Errónea Porque Lo y a Gel La GEM Como que la prohibición Está para ustedes No, no dice Lo y a Gel La GEM Dice La GEM La GEM O sea, el GEM Es algo Es despreciable Para ustedes Pero para otros no Es comercial No, no Así es como dijo él No es así La GEM Es tuyo Usalo para lo que quieras Eso es la GEM La GEM Si lo encontraste Quedatelo Claro O sea Podés comercializar Mientras no lo comas Es tuyo Podés hacer lo que quieras Muy bien Vamos a dar vuelta A la página Y a pasar a la última GEM que nos queda Es en esta GEM que nos queda No Vamos acá más Pero es un permitido más grande Es ahí Es ahí Es ahí No es No No importa Leo Dale Acá No sé cómo Me cuesta Dice la GEM que Dice la GEM que Dice la GEM que La GEM que La GEM que En la página 4A Ahí porque yo Las había Numerado mal De que voy a poner A y B La GEM dice En Babacama Da Febet Amurbet Es una GEM muy interesante Lo que viene antes Que no toca nuestro tema Por eso no lo vamos a Leer de adentro De la parte anterior Pero es muy interesante La GEM trae 10 Tacanotes Que piquen Esrazofer 10 Tacanotes Algunas Todavía son actuales Se siguen haciendo Algunas De alguna forma De ser obsoletas Y no se siguen aplicando Ahí está la famosa Tacanada De ir todos los días A la Mikve Que hoy en día Sabemos que Muchos jazidí Mucha gente Aparece en esta GEM que Después de que Termina de analizar Las 10 Tacanotes Que hizo Esrazofer Después la GEM trae 10 costumbres Que habían Puntuales En la ciudad De Yerushalayim Como era La ciudad más importante De todo Israel Había 10 leyes Que aplicaban Exclusivamente A Yerushalayim Y cuando termina De hablar de eso Mira de Mará Dentro de los Yerushalayim Había Muchas restricciones Que no había En otro lugar Por respecto a Qué cosas se podía vender En Yerushalayim Había cosas Que no se podía vender Había distintos tipos De trabajo Que no se permitían Hacer en Yerushalayim Porque eran trabajos Que sacaban Peor olor Despreciables No se podía hacer Basureros En Yerushalayim Cosas Para mantener La ciudad de Yerushalayim Tenía que estar siempre Con que Yerushalayim Y linda para toda la gente Todos los Yerushalayim Iban 3 veces por año A Yerushalayim Y esté linda La ciudad de Yerushalayim Se preocupaban también Que los puestos De frutas y verduras En Yerushalayim Tengan todo el año De todos los tipos De frutas Que sean coloridas Y lindos Entonces había Distintas taconot De que Cuidaban la ciudad De Yerushalayim Y también con respecto A lo que se permitía Comercializar Dentro de todo esto La de Mará dice Ahí donde estamos En la página 4 En los riñones Donde se va a poner ancho En el último De los alrededores Angostos Hay dos puntitos Y dice En Megadelim Hazirim Beholmakon Es una de Mará Que muchas veces La habrán escuchado De la historia Que va a traer La de Mará De afuera Ahora vamos a ver De adentro La de Mará dice En Megadelim Hazirim Beholmakon No se permite Criar chanchos En ningún lugar No solamente De Yerushalayim Esto es una prohibición En Megadelim Hazirim No se permite Criar chanchos Beholmakon En la época Que estaba Gobernando Todavía Los Hashmonaim Y ya había caído El imperio griego Y estaban ya El imperio romano Estaba dentro De Yerushalayim Un gobernador Llamado Urkenus Y Aristóbulos Estaba de afuera Beholyom Y los romanos Fueron a rodear Yerushalayim Debido a la discusión De que también De Yerushalayim Beholyom Ayum Shalshelim Laem Bakupatinarim Beayum Magalim Laem Temidim Todos los días Los Yehudim Estaban adentro Los que estaban Encerrados En Yerushalayim Bajo el sitio romano Necesitaban animales Para hacerlos por vano Entonces todos los días Había Decían una coima A los soldados Romanos Y le pasaban Una canasta Por arriba de la muralla Con plata Y los romanos Le trataban una vaca Y pasaban la vaquita Para el otro lado Para que sirva O que sea Para tener todos los días El porvantamil Del Benamitall Todos los días Tener eso Creo que era un animal Por persona No Había Corbanos Privados de cada uno Por las averotes Etcétera Y eso ya no No lo podían hacer Porque no tenían animales Pero había un corban Que es el corban Tamir A la mañana De Erev El Boker A la mañana Y a la tarde El terreno De Yafri De Minjá Es el corban Tamir Ese es el corban Uno por día A la mañana Y a la tarde Era uno Para todos Y los míos Romanos Pero ellos sabían De que No tienen Para que sigan Haciendo su rito Los compraban Los compraban Los coimeaban Los coimeaban A los soldados Para que pasen Pero era un animal Un animal Para todos Sí Es uno del Beda Para todos Era corban Tzibur Para todos Era público Muy bien Entonces todos los días Hacían esto No traes para una vera O otra cosa Sí Y eso no lo tenían Esto era Se llama corban Tzibur Hay corban Tzibur Corban Yajir Este es Tzibur Se hacían el Beda Mictaj Uno para todos En Israel Hayá Shamsa Yajal Shaya Makir Behojma Yibani Había Un Zaken Evidentemente Era Yehudí Shaya Makir Behojma Yibani Que se había Asimilado A la sabiduría Griega En la época De los griegos Sabemos que La gran lucha Que hubo En la época De los Maccabim De Manucá No fue una lucha De vida o muerte Ellos no querían Matar a los judíos Lo que ellos querían Era asimilarlos A la cultura griega Y el principal problema ¿Cuál fue? Que había muchos grupos Internos judíos Que eran los llamados Elenizantes Eran judíos Que querían meter La cultura griega Adentro del judaísmo Y ellos eran los que Estaban haciendo Toda la revolución Cultural ahí adentro Y contra ellos Fue que lucharon Los macabeos Contra la cultura griega Esa fue la lucha De los macabreos Entonces había Un anciano Que era Que conocía También de Era judí Y también sabía Jojma y evaní Y fue de los romanos Y les dijo A Marla Le dijo a los romanos Que dijo a los romanos Que están haciendo un corban Estaban rodeando Los romanos Que pensaban Estaban que sigan Quemando las vaquitas Cuando se queden Sin comida Se van a rendir Vino este anciano Y les dijo Mientras ellos Puedan seguir haciendo Los corbanos En el ensalí Dios no va a permitir Que ustedes les ganen Mientras haya corban El se junta Y los corbanos Los va a proteger Así que están haciendo Mal negocio Le majan Al otro día Después de enterarse De esto Y el jehludi Narim Bacupa Los jehudim Como siempre pasaron La plata Por arriba De la cosa Y cuando empezaron A subir Vieron que Había un jazid ¿Sabías esta historia? Como esa fue La famosa historia De uno de los motivos De un año de Tamuz Que van Lleguía Lejetzi a Jomá Cuando el chancho Llegó a la mitad De la Jomá Nagatsi Por Napa Jomá El chancho Clavó Estaba subiendo En una cuerda Al chancho No Subió a la Jomá Lo estaban llevando Antes que yo lo vea Ellos estaban subiendo Sin saber lo que había Y el chancho De lado de afuera Clavó Las garras En la muralla Yerushalayim Y provocó Ese El cerdo Que clavó Las uñas Las pesuñas En la muralla De Yerushalayim Provocó un terremoto Por la Tumá Que le provocó A Yerushalayim Dice Se movió Eretzi Israel 400 Porque ni podía entrar Un jazir a Yerushalayim Dice Maldita la persona Que cree Que críe Chanchos Y maldita la persona Que educa A sus hijos En la sabiduría griega Que termina provocando La asimilación Y alotaya Yaninu Masé Lleva Omer Mininota Fepim Uyete Alej Mibicat En su Jeder Y ahí Esta es la famosa fecha En la cual Vimos de que Tenían que ir a buscar De distintas formas Y traer El trigo Y las distintas cosas Que necesitaban Para el Betamigdash Las traían De lugares Extraños Siempre tenían ellos Cerca de Yerushalayim La plantación de trigo De la cebada Para el colbano Omer Etcétera Y en esta época Estaban bajo dominio Romano Y previo a la destrucción Del Betamigdash De a poquito Se fueron anulando Los distintos corbanos Que se podían hacer Y ahí fue Y se corvó Se cortó El corban Esto fue después De que se quemó Los depósitos De Esto fue De los alimentos Sí Muy bien Dice Tosafot Acá va a ir más chiquitito Y entiendo Que no lo va a poder leer Porque esto también A mí en la fotografía Me gusta Dice Tosafot Abajo Dice Loiga del Acá hay físico Ahí verlo Acá se En los reglones Anchos De abajo De todo Tosafot El segundo reglón De los anchos Dice La persona No puede Criar Chanchos ¿Por qué no se puede Criar chanchos? Por todo este Masé que pasó Ahí quedaron Maldito Aquella persona Que cría chanchos Pregunta Por el masé Por el masé Que pasó No se puede Comercializar con chanchos Criar chanchos Porque está prohibido De la Torah Porque es un animal También Criar es como Ir a pescar caramar No que te lo encontraste O sea comercializar Es una cosa Y criar es otra Peor todavía Criar es peor Claro Si no se puede Comercializar Obvio que no se puede Criar ¿Para qué me decís? ¿Sabés por qué no se puede Criar? Porque Aruradá Macherikadel Hazirim Prohibido Maldita la persona Que críe Chanchos ¿No señor? Está prohibido De la Torah ¿Para qué? Para comercializar Si no se puede De vuelta Meín Tomar Si me vas a preguntar Tipu Kler De Azul Azzot Sejorá Bejol De Barín Temeín Que Trame Maseje Echevit Eno Sin Sejorá Benevelote Terepot Tuve Pérez Colchá Name Omer Sayadeja Yabe Obje Nis Damenu La M Ninteme Da Ocan Nis Damenu Aval Lejate Gil Alo Que Dar Y 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 Acabamos De Ver Que Incluso Cuando Te Permitieron Te Permitieron Si de Casualidad Te salió Uno en la red O cuando fuiste a cazar Apareció un jabalí De casualidad Te permitieron Cazarlo Y comercializarlo Pero Dedicarte A eso Está Prohibido Ahora Si ves Si estás No sé Como en el campo Si Un chancho Lo podés matar Y comercializarlo Si El chancho Si también Claro Si se puede Pero entonces De forma Casual No podés dedicarte A eso Entonces La prohibición Es una prohibición Escrita en la Torah No algo que me está Diciendo la Mishnah La Aymara Por algún caso Que pasó Y se hoja a mí Una tacana Y se lo hagan Que no le hagan Si no le hagan Sejóra En el chancho En el chancho De ayn Dauka ¿Quiénes? De ayn Dauka De ayn Dauka Bedabar Hómed La Akhila Pero Si se lo hagan De ayn 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 Llegamos ahora Después de esta vuelta De la de Marot Que vimos Y Tosapot Llegamos Al mejor De lo que había dicho El bartender Dice Tosapot Contestó De ayn Dauka Bedabar Hómed La Akhila Toda la prohibición De la Torá Es cuando vos querés Comercializar Para algo relacionado A comer Porque la Torá Te dijo No podés comer Incluye El comercio El comercio Que termina siendo Para comer Incluso para el goy Pero es comercio Para comer Para comestible Pero Y me cae Pero si vos criás Los chanchos Para utilizar La grasa Del chancho Que se usa Para trabajar Los cueros Puede ser También Para los cueros Acá dice Nimjoaj Oral Se utilizaba La grasa Del chancho Dentro de algunos Productos químicos Se metía Allá dentro Los cueros De vaca Y se trabajaban Para ir Suavizando Los cueros Era un comercio No dedicado A la comestible Pero Disculpame Pero En definitiva Eso En algún punto Va también La parte comestible Porque Yo soy Autónoma De cueros Y bueno Yo crio Los chanchos Porque Yo mato El chancho Me quedo Con el aceite Y con el resto De la carne No lo podés Tengo que quemar No lo podés Según esto No lo podés Regalar Tampoco Tengo que quemar Entonces Es como dice Leo Hoy en día Hoy en día Porque no se tira nada No se tira nada O sea No va a correr Pero entonces Quiere decir ¿Cuál es la pregunta De tu sabor? ¿Por qué me decís Que no se puede Criar chanchos Por el más C-G-I-A No se puede criar chanchos Porque te ha prohibido Comercializar ¿Y para qué vas a criar chanchos Si no podés comercializar? Si no, no Criar chanchos Para comercializarlos Para los cueros Para otras cosas No para comer Te permito Entiendo por qué Con los chanchos Tuvieron que hacer Una quesera especial Por el masé Que pasó con los corbanos De Iruyalay Pero los demás animales Tame Como por ejemplo Dice así Dice Iruyalme Que es lo que había traído El Bartenura Caballos Mulas Camellos Que son animales Taref Son Tame Pero está permitido Comercializar con ellos ¿Por qué? Y criarlos ¿Por qué? ¿Cómo dice? Dice Iax ¿Y ahí? Dice Iax Todo eso es shequets Un caballo Es un shequets Un animal también Porque no tiene la pezuña Tía Monorrumiante Shequets Que viene con la jeve Exactamente Muy bien Toda cosa Que está mal De Melahá Se permitió Los chanchos Los chanchos Los chanchos Los chanchos Exactamente Solamente con los chanchos Hay una guillera especial Una maldición Arur Megader Hazir Y Mejol Macomb ¿Por qué? Por lo que pasó Con el tema del jazir Que la demostración Del cambio del jazir Por el Por las vacas Para hacerlos corbanos Y el momento Que clavó las pezuñas Que provocó Que tiemble a tierra De Israel Esto terminó Mostrando La gravedad Y la tumba Que tenía el jazir Por eso hicieron Esa que será Especial contra el jazir De todo esto Les voy a decir de afuera Antes Mañana ya vamos a avanzar Con el Mañana Obviamente Mañana no va a haber Llegado Porque yo me voy a Un sabatón A un seminario Hasta el Hasta el lunes Así que vamos a retomar El martes ¿Sí? Mañana Yo pensaba que iba a estar Pero Al final sale muy temprano Así que no llego Empezación el martes Ya vamos a empezar Con el BTOC Ya directamente a la laja Pero les voy a decir La respuesta A una de las primeras Preguntas que habíamos hecho Que lo preguntaba Al Tosafot Y que la pregunta Va a recabar también A Tosafot este Que se lo dijo Al Bartenura Si es una prohibición De la Torah ¿Sí? En todo lugar Donde la Torah Te prohibió Comer Incluye también Comercializar Y si no te dio Y si no te dio Un permiso especial Para comercializar La prohibición Es total ¿Cómo puede ser Que los jajamim Te digan Si lo querés vender Pero no para comer Te lo permito Si es para trabajar Un caballo Se permite Yo recién les dije No porque Como todo sale De la palabra Agilá Te prohibí venderlo Cuando es para Agilá Pero cuando es para otra cosa El Bartenur El Tosafot y Om Tov Responde y dice Es uno de los casos De la Torah Que como toda la prohibición De comer Y de comercializar Sale De muchas de las yot Distintas Como vemos Yohal Tohal Tojelú Lajem Y en cada una de las cosas Tengo que fijarme A ver qué palabras están De más y de menos Para ver si hay permiso No hay permiso Dice el Tosafot y Om Tov Que es uno de los casos Que la Torah Básicamente De lo que acabó Dijo a Moshe Rapeno Es Yo le entrego A los Jajamim Para que ellos pongan El parámetro De la prohibición De la Torah Pocas veces vimos Algo así Normalmente sabemos Si es de la Torah Es de la Torah Es de Jajamim Es de Jajamim Dice el Tosafot y Om Tov Lo voy a leer de adentro Porque es algo muy novedoso Dice el Tosafot y Om Tov Lo voy a leer No se falta que ustedes Lo lean de adentro Es muy chiquito En la primera página De todo El segundo Con el Ibu Todo lo contrario Con el Ibu Se metió En la barrera De los Jajamim Que los Jajamim Ponen eso Pero son cosas Que los Jajamim Recibieron la potestad De la Torah De marcar Hasta donde La Torah te prohibió Y hasta donde Te permitió En que situación Si En que situación No Te pasó De repente Todo eso Que es El Ibu Es de Oraitá Pero el que maneja Cuando es el Ibu Es lo Jajamim Si transgredes Trasgredes algo De la Torah Con un parámetro Que te pusieron Lo Jajamim O sea Es un Isur De Oraitá Pero el parámetro Para pasar por El Ibu De Oraitá Lo imponen Los Jajamim Esto lo voy a leer Adentro Es muy muy novedoso Este Es un libro muy grande Que dice El Papote Octob Dice Miren como dice Dice Ven que voy a buscar Puntualmente La frase La vioce Dice La vioce La mandó Un Más Que fue Un Más Acá 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 La prohibición Es de Oraitá Pero la Torah Dejó en la mano De los Jajamim Yo de una prohibición Y le entrego La fuerza A los Jajamim Para que pongan El parámetro Veis de derech azur O veis de derech mutar Y lo que va a salir Jidush Es Que el parámetro Que pusieron Jajamim De azur Se transforma En unisur De Oraitá Porque es el parámetro Que me dio la Torah ¿Sí? Y ahí Cierra bien Todo el capítulo De lo que habían preguntado Al principio El lunes En el primer shiur Al Bar Tenura Cómo dice Por un lado Que la Torah dijo Tamé Temeín Dice la marquera Que es un pasú Camarra Jamaná Y después dice Y los Jajamim No prohibieron Sino Con cosas comestibles Pero con cosas Que son de trabajo Como los caballos Los camillos Los Jajamim No te prohibieron Preguntamos Cómo los Jajamim No me prohibieron Si lo que me prohibió Fue la Torah No los Jajamim Contesta y dice No Se lo prohibió la Torah Pero le dio el parámetro A los Jajamim Y ahí se contesta perfecto O sea Se puede criar caballos Pura sangre Para venderla A los feques árabes Se puede Se puede Según lo que estamos viendo acá El martes Entonces Escucharon los que están En el Zoom Me saca ayer mañana Y el viernes Y el lunes No va a haber llegado Porque yo estoy en un seminario Y Periado Es viernes Sí Y nos encontramos Besatayem El martes A la misma hora Y el mismo canal Besatayem Y ya arrancamos Con el Betiosep Y la rajada de Magaset Muy bien Dale Salud Buen viaje Buen viaje Buen viaje Gracias Buen viaje Chau chau Saludos Gracias